Hola seguidor, ¿cómo estás? Hoy tuvimos la oportunidad de visitar un emprendimiento local en la ciudad de Cinceleo que se dedica a trabajar con cactus. Ellos de manera muy ingeniosa han tomado los cactus y los han puesto en diferentes recipientes decorándolos de diferentes colores, formas y tamaños. Si te interesa un poco más acerca de este emprendimiento, ya vamos a hablar con uno de los asesores y nos explicará un poco más acerca de ellos. Muchas gracias. Las macetas personalizadas con cactus. Entonces primero nosotros nos encargamos, tenemos un ribero donde nosotros tenemos una siembra, donde cogemos y lo sembramos, las semillitas las sembramos y esperamos a que se reproduzcan todos. Otros son comprados. Luego lo que hacemos es comprar las macetas en distintas partes del país para que sean decoradas al gusto de la persona. Hay macetas pequeñas desde la mini, la brillana hasta la grande. Y nos vemos los cerrarios, los tienen costos diferentes. Hay las que son hechas pintadas a mano, como una que se requieran pequeñita. Y otras son en porcelana pequeñas. Miren como es el ingenio en este emprendimiento. Los envases o los vasos tienen diferentes formas, colores. En realidad se esforzaron mucho y es muy bonito. Los invito siempre a tener muchas ganas y muchos deseos de sacar sus emprendimientos adelante. ¿Qué costo tiene una maceta? La más pequeñita esta tiene un costo de $12,000 pesos. La más pequeña. Y esto es así, en estas maderas plásticas cuestan $8,000. En Instagram y en redes sociales ¿cómo te podemos encontrar? Tipical. ¿No parece así? ¿Parece así? Si te interesó este contenido, el cómo hacen ellos sus cactus, pueden seguirlos en la imagen como compartimos TillyCactus, ellos están en Instagram y en diferentes redes sociales de esa forma. No se olviden siempre de dar un like y apoyar este video porque nosotros también apoyamos otros emprendimientos. Y esta es una manera para que todos nos conozcamos. Muchas gracias por crearte este canal. Recuerda, saca adelante contenido, no dudes más. Creemos que lo podemos hacer, creemos que podemos caer adelante de nuestros semáforos y no terribles, semivalentos. Dios te bendiga grandemente a ti y a todas tus familias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.